Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video exploraremos como puedes crear y administrar tu propia comunidad en whatsapp ya sea a través de la aplicación estándar o la whatsapp business por eso si estás listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Whatsapp ha evolucionado más allá de ser una simple aplicación de mensajería y se ha convertido en una plataforma poderosa para conectar a personas, grupos y también comunidades crear tu propia comunidad en whatsapp puede ser una excelente manera de reunir a personas con intereses comunes ya sea para discutir temas específicos, compartir información o promover tu negocio ahora te voy a mostrar como puedes realizar esto de una manera fácil y efectiva iremos en este caso a nuestra aplicación de whatsapp y una vez que estemos allí en whatsapp vamos a colocar la huella y vamos a observar que en la parte izquierda observa las comunidades como tal estoy en varias comunidades en este caso pero si queremos crear una comunidad nueva le damos allí donde dice nueva comunidad en la parte de arriba y ahora le vamos a dar en el botón que dice comenzar para crear la comunidad y reunir los chats del vencidandio en este caso si le damos allí en información acerca de esto nos van a salir las opciones de ayuda para nosotros poder crear las comunidades muy bien pero vamos a darle en la parte de atrás le damos donde dice comenzar ahora le vamos a colocar el nombre de la comunidad en este caso puede ser no sé familia por ejemplo y en la parte de abajo podemos darle como un mensaje de bienvenida en este caso podemos dejarlo así como nos lo recomienda whatsapp podemos agregarle algo como por ejemplo sean bienvenidos ahora le damos en la flechita que se encuentra allí podemos cambiar de la foto si deseamos pero en este caso no ahora vamos a añadir grupos a las opciones de esta comunidad si le damos allí en avisos por ejemplo vamos a agregar miembros vamos a escoger algunos miembros por ejemplo esta persona escogemos esta otra persona y escogemos a una tercera persona que viene siendo esta le damos allí le damos en añadir y ya se ha creado la comunidad muy bien si le damos allí en el título allí podemos observar algunas cosas que se muestran de las comunidades como por ejemplo el nombre y otras más vamos a escribir por ejemplo un mensaje hola como pueden observar yo puedo escribir porque soy un administrador de la comunidad esto es importante que tengamos presente que solamente el chat para enviar avisos importantes lo pueden hacer solamente los administradores de las comunidades en este caso soy yo el que puedo mandar eso al menos que creemos un grupo y en los grupos si las personas pueden añadir o enviar mensajes ahí está ahí podemos crear un grupo pero en este caso no lo vamos a hacer de esta manera ya tenemos nuestra comunidad creada en resumen crear tu propia comunidad en whatsapp puede ser una excelente manera de conectar con personas que comparten intereses comunes y promover la colaboración y el intercambio de ideas y así a través de la aplicación estándar de whatsapp o la puedes hacer también en whatsapp business establecer una comunidad bien gestionada puede proporcionar beneficios significativos en términos de conexión social oportunidades de negocio o incluso crecimiento personal asegúrate de seguir las mejores prácticas de gestión de comunidades y fomentar un ambiente inclusivo y colaborativo para todos los miembros no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias!